La Biblia, Palabra Infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo de Benecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala. Bendiciones, mis amados hermanos, muchas bendiciones. Bueno, nuevamente nos encontramos, ¿verdad?, para poder trasladarles la palabra y ministrarles la vida. Realmente, la ministración de la palabra, la ministración del Evangelio, es una ministración de vida. Es una ministración que proviene del corazón de Dios al corazón del hombre, y de ahí procede hacia el alma y, por último, hasta el cuerpo, llevando a estas tres partes de nuestro ser tripartito una porción de vida a cada una de las mismas. En el caso del Espíritu, la vivificación, la resurrección, esa resurrección de la cual el Señor Jesucristo dijo que la hora viene y ahora es. Eso lo dijo hace dos mil años, ¿verdad?, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vendrán a vida. Ahí no se estaba refiriendo únicamente a la gente que él resucitó en su ministerio, de lo cual tenemos reportes que, aunque fueron milagros extraordinarios, no fue la cantidad a la que él se estaba refiriendo ahí. Porque, ¿quiénes podríamos mencionar? La hija de Jairo, el hijo de la vida de Naín, el Lázaro, famosísimo, ¿verdad? Y, bueno, todos estos estaban dormidos. Se estaba refiriendo el Señor a un tipo de resurrección del Espíritu, ¿verdad?, que se iba a dar como consecuencia de la palabra que salía de su boca. La otra resurrección que hemos dicho de Lázaro y todos los demás, pues, también era un ejemplo de que él mismo había dicho, yo soy la resurrección y la vida. Interesante, yo soy la resurrección y la vida. Cuando ya llegamos a 2 Timoteo 1.10, nos damos cuenta que es, añadiendo el texto que acabo de mencionar, él es la resurrección, la vida, la inmortalidad. Entonces, el mensaje que el Señor trae definitivamente viene a contrarrestar la muerte y sus doncellas, que son un cúmulo de enfermedades. Esas son las doncellas de la muerte que son derrotadas por Jesucristo, nuestro Señor, y las herramientas que Él pone al alcance de nuestra mano. Luego, cuando, eso es la vida del Espíritu, ¿verdad?, del Espíritu humano, pues, del Espíritu humano, no la vida que procede del Espíritu Santo. Esa es aparte, porque la vida que procede del Espíritu Santo abarca Espíritu humano, alma y cuerpo. Por eso es que la Biblia dice también que si el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Quiere decir que ese Espíritu Santo bendito y glorioso opera en nuestro espíritu humano, opera en nuestra alma y opera también en nuestro cuerpo, venciendo, derrotando enfermedades, haciéndolas retroceder, para que tengamos el bienestar. Pero esa no es la meta final. La meta final, aunque es importante, porque ¿a quién le va a gustar estar enfermo, hermano? A nadie. Entonces, Él provee esa salud para el espíritu, para el cuerpo. Pero en el alma, Él da herramientas. Entonces, vuelve otra vez a la carga. Esa vida que sale del corazón de Dios y que es ministrada hacia nosotros, a nuestro ser tripartito, primero impacta nuestro espíritu, después impacta nuestra alma y después el cuerpo. Aunque estos dos últimos que dije, no necesariamente en ese orden, porque si Dios quiere puede impactar nuestro cuerpo y después el alma. Sanó gente el Señor que no estaba sanada de su alma. Eso lo podemos ver en los diez leprosos. Los diez leprosos los sanó a todos su cuerpo, pero no estaban sanos en su alma. Solo uno regresó a dar gracias. Entonces, por eso digo que el Señor no necesariamente va a sanar primero el alma y después el cuerpo. Si Él quiere, sana primero el cuerpo y estará de parte de uno en ir en pos de Él para decirle, te necesito para mi alma. No te necesito únicamente para mi cuerpo, es importante mi cuerpo y te necesito para mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, pero necesito amarte más. Y que entonces viene la ministración de Dios sobre el alma de uno. Dijimos entonces que, porque esto lo hemos estado compartiendo durante todo el día, dijimos entonces que hay unas, si me permite decirlo, tres clases de vidas. La que se ministra al espíritu, la que se ministra al alma y la que se ministra al cuerpo. La que se ministra al espíritu, la tenemos, nosotros la tenemos conceptualizada como nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. La que se ministra a nuestra alma es como la vida, Zoe, que puede ser también conocida como vida en abundancia. Y la del cuerpo, que también tiene que ver mucho con la abundancia, se identifica como inmortalidad. Inmortalidad, inmortalidad a la cual podemos tener acceso, ya sea por medio de la muerte y resurrección, o por medio de la transformación de esto mortal en inmortal, sin necesidad de que se muera. Eso es lo que el apóstol Pablo decía, que él deseaba ser hallado, no ser hallado desnudo en ese tabernáculo. Es decir, que el tabernáculo que estaba en el cielo, el palacio, lo envolviera a él y que no fuera hallado desnudo. Es decir, quería ser encontrado en este tabernáculo, en el cuerpo, ¿verdad? Sin ver muerte. Y yo particularmente creo que así lo encontró el Señor y que de esa manera está, igual que Elías y Enoch. No tengo empacho en decirlo, ni me da pena ni vergüenza, porque ahí está en la Biblia, implícito, implícito en muchos pasajes, ¿verdad? Y si se lo dio a Enoch, que ni siquiera tenía pacto, y se lo dio a Elías, que pertenecía a un tiempo en donde había un pacto menor al pacto que nosotros tenemos, ¿por qué no se le dio a dar a este Adalid del Evangelio, a este perito arquitecto de la iglesia? Seguramente que se lo dio, y no solo a él. Yo creo que se lo ha dado a otros en lo que conocemos como exanastasis. Muy bien. Entonces, la Santa Cena es una especie de juicio que nosotros le hacemos constantemente a nuestra alma, ¿verdad? Ahí es en donde está uno llevando las actitudes de ese círculo que lo he mostrado durante todo el día, el círculo amarillo, pero algunos de ustedes no lo habrán visto. Así que se los voy a mostrar acá, si me acompañan. Bueno, sería ese círculo en donde hablamos de que el interior está hablando del espíritu humano, que es un ente, ¿verdad, hermano? Es un ente, es una entidad. Entonces, ese ya murió y ya resucitó, gracias a Dios. ¿En dónde? En el nuevo nacimiento, tal como está señalado ahí. Está la vida Zoe, esa es la que estamos peleando ahorita. Es en el alma. Esa es una locura, hermano. Ahorita vamos a hablar un poquito de ella. Y por último está la inmortalidad, que ahí ya habla de la muerte y resurrección del cuerpo, y que ahí abarca las ministraciones que Dios hace por medio de dones, de sanidades, de Santa Cena, de unción, de oraciones, etcétera, que se hace sobre el cuerpo. Pero en el alma, lo que nosotros podemos ver es que existen estas herramientas que las he estado también mencionando y que quisiera explicarlas brevemente, que las puede ver usted ahí. El pan de vida, y ese pan dijimos que es un pan que se transforma, es un pan que representa al cordero, es un pan que representa la carne del Señor, es un pan que se transforma en nuestro interior, y también es un pan que se transforma en las diez cosas restantes, árbol, palabra, senda, camino, fuente, luz, libro, manantel, represión, y la corona. Ese pan se va transformando. Entonces, cuando nosotros ministramos, cuando nosotros ministramos la Santa Cena, directamente estamos ministrando el pan, pero indirectamente estamos ministrando las otras diez herramientas. Entonces, te comes el pan y como ese pan se transforma, así como el agua se transformó en vino, y el vino se transforma en ADN, en genética divina, en sangre de Cristo dentro de nosotros, así ese pan también se transforma en árbol de vida, palabras de vida, senda de vida, camino de vida, fuente de vida, luz de vida, etcétera, las diez cosas restantes. Entonces, la Santa Cena le abre la puerta, le abre la puerta a estas once herramientas para la administración de nuestra alma, tan necesaria, tan importante, hermano, porque nuestra alma de veras nos juega muy rudo generalmente. Es el alma en la que se entristece, es el alma en la que duda, es el alma en donde está el intelecto, es el alma en la que se enoja, no es el espíritu, ni es el cuerpo, es el alma, ahí es donde está el asiento de las emociones. Entonces, el alma es una lucha constante que Dios nos da muchísimas herramientas, pero en este momento estamos hablando de once que vienen como consecuencia de la Santa Cena. Entonces, yo quisiera, en el nombre del Señor, irles platicando. Del pan, ya les hablé, del pan de vida, de la Santa Cena, insisto, este es el que se transforma en las otras once herramientas. Del árbol de la vida, también ya le hablé en Génesis capítulo 2, verso 9, y Apocalipsis capítulo 2, verso 7, ¿verdad? Y luego, lo que está en medio de proverbios, que nosotros nos podemos convertir en árbol de vida, si tenemos la sabiduría, si somos pacificadores, si tenemos unos deseos que de acorde a los deseos divinos, etc. Eso ya lo conversamos. Yo quisiera pasar, entonces, al tercer punto, que vendría a ser palabras, palabras de vida eterna, las palabras de vida eterna. Entonces, para ello, quisiera basarme en dos versículos, porque yo sí quisiera hoy poder mencionar todas las demás herramientas para poder ministrar nuestra alma en plenitud. Entonces, dice acá, San Juan 6, 68. Solo déjeme antes de leerle decirle algo, contarle algo. En el libro de San Juan, en el capítulo 6, solo en el capítulo 6, el Señor Jesús tiene 12 menciones respecto a la vida. Yo diría que el capítulo 6 es el capítulo del libro de San Juan que habla de la vida. Y es en ese capítulo, precisamente, donde se habla también de la Santa Cena. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida. 12 menciones. 12 menciones de la vida tiene ese capítulo 6. Y ese capítulo 6 es cuando el Señor les habla de la Santa Cena de una manera bien adelantada. Porque, hermano, la Santa Cena en el libro de San Juan se celebra hasta en el capítulo 13. Bueno, en el 13 está el lavatorio de pies, que es previo a la Santa Cena. Pero pongámoslo como que fuera ya la liturgia, si me permite usted mencionar esa palabra, de los procesos ya metidos en el aposento alto del Hijo, ¿verdad? Porque recuerden que hay aposento alto del Padre, aposento alto del Hijo y aposento alto del Espíritu Santo. Entonces, ya ahí está todo. Pero en el capítulo 6, es decir, 7 capítulos anteriores, el Señor les habla. Y les dice que ellos se tienen que comer su carne y beber su sangre, si quieren tener vida. Entonces, ahí hace 12 menciones. ¿Y por qué le digo esto e interrumpir la lectura del verso 68? Porque está hablando 12 menciones de la vida y ahí es donde habla de la Santa Cena. Entonces, tiene que estar relacionada la vida con la Santa Cena. Tiene que estar relacionada. Ahora sí, le damos el capítulo 6, verso 68. Dice, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Este diálogo se forma a raíz de que, como él menciona lo de la Santa Cena, dice que en el versículo antes de este, el anterior, en el 666, dice que muchos de los discípulos no eran creyentes solamente, eran discípulos de Jesús. Jesús, cuando oyeron el asunto de Santa Cena, se retractaron y ya no lo siguieron. O sea, no era un tema fácil. La Santa Cena no es un tema fácil. Porque cuando uno le mete demasiado intelecto, humano, humano, porque la inteligencia divina sí nos ayuda a comprenderlo por medio de la fe. Yo no estoy diciendo que no usemos la inteligencia de ninguna manera. No estoy diciendo eso. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay inteligencia humana, inteligencia divina, sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y hay sabiduría divina. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer con las cuestiones que tocan respecto a la fe, es todo lo divino, la sabiduría divina y no la humana. Porque, y la inteligencia también, la prudencia también. Todo aquello que proviene del Espíritu Santo es lo que vamos a obtener. Entonces, aquí, cuando se retractaron, entonces se retrasaron, se retiraron, perdón, algunos discípulos. Le plantearon los que se habían quedado que la cosa estaba difícil, que era muy difícil lo que había expuesto. Entonces, el Señor le dice, ¿y ustedes no se quieren ir también? ¿No se quieren ir ustedes también? Y entonces, aquí sale Pedro diciendo, ¿a quién iremos? Entre paréntesis, Pedro no debería haber hablado en nombre de todos, hombre. Si ahí estaba Judas, Judas se hubiera podido ir. Y de todos modos, el Señor hubiera ido a la cruz. Aunque no hubiera habido Judas, el Señor hubiera ido, porque Él lo dijo. Él dijo, a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está dicho de Él. Pero hay del hombre que le entregó. Mejor le hubiera sido no nacer. Entonces, ahí se hubiera ido, pero no. Ahí salió Pedro con todo respeto. Pues, ¿a dónde vamos a ir todos nosotros si solo tú tienes palabras de vida eterna? Él le debería haber dicho, ¿a dónde voy a ir yo, Señor? Si yo te necesito. A veces, entre paréntesis, a veces no hay que hablar en nombre de los demás, porque lo van a dejar a uno como toda su cara. Entonces, aquí, lo interesante es si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, ¿cuál es la relación de las palabras de vida eterna con la Santa Cena? ¿En dónde se transformó? Pues, entonces, leamos el siguiente versículo. Está en la Biblia textual, tercera edición. Y dice, en Mateo 4.4, cuando el Señor... Aquí está la referencia de cuando Él estaba tallando en el monte de la tentación. Y entonces, dice, pero Él respondiendo, dijo, escrito está. No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, note usted que hace la relación entre el pan y la palabra. Y Pedro hace la relación de la palabra de vida eterna. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? En otras palabras, el pan de la Santa Cena nos llena de palabras de vida. Palabras de vida. Aprendemos a bendecir, aprendemos a vivir, aprendemos a creer, aprendemos... Pero lo aprendemos no de un aprendizaje mental, sino que por la experiencia extraordinaria. Gente siendo sanada cuando toma la Santa Cena. Y aún el enemigo queriendo manchar a esa persona en su intelecto. Y ahí es donde se tiene que librar la batalla. Pero aquí ya le mencioné entonces tres herramientas para administrar la vida del alma. La vida zoe. ¿Verdad? Para que muera el alma y resucite. Digamos, muera cada día y resucite. Y muera y resucite. Muera y resucite. Así, amortiguando, amortizando. Por eso la Biblia dice, Haced morir lo terrenal en vosotros. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Eso es durante toda nuestra existencia. Por eso fue lo que dijo Pablo, que él cada día moría. Ok. Entonces, sigamos, pues sigamos. Entonces, y aquí tenemos tres herramientas. Bueno, en la Santa Cena, que es el pan, y que se convierte en el árbol de la vida y en las palabras. Las palabras que proceden de la Santa Cena. Yo estoy segurísimo que el Señor habrá de bendecirnos con sus palabras que brotan del pan de vida, que es Cristo. Le dije que teníamos que avanzar. Miremos entonces ahora la senda de la vida. La senda de la vida es hermosa. Solo déjeme decirle algo antes de leer los versículos. Número uno, no es lo mismo una senda que un camino. Los dos puede, por los dos puede uno transitar, ¿verdad? Pero la senda es más estrecha. Es como una vereda, si usted me permite utilizar ese, es como una vereda. Se va formando un camino en base a que por ese lugar constantemente pasan personas, pero nunca lo chapean, nunca le pasan machete, nunca le ponen adoquín. Esa sería una vereda, ¿verdad? La senda ya es un poco más formal y el camino es todavía más formal. Entonces, cuando habla de la senda de la vida, se está hablando de nuestros primeros pasos en Cristo Jesús. Pero recuérdese, el pan, el pan se está convirtiendo en árbol, en árbol de vida, desde lo del pan de vida, se convierte también en las palabras de vida y ahora el pan se convierte en la senda de la vida. Miremos qué dice en el Salmo 16, 11. Me darás a conocer la senda de la vida. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Leámoslo nuevamente. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y en tu diestra deleites para siempre. Entonces, notamos acá que una de las cosas con las que nos vamos a encontrar con la Santa Cena ministrada, transformado el pan en senda de vida, que es como una homologación. Este es el pan de vida, este es la senda de la vida. Son primos, hermanos. Uno viene después de otro. Uno llama al otro. El pan llama a la senda porque todos son de la vida, soe. Y entonces quieren ir a ministrar el alma. ¿Qué es lo que te va a dar la Santa Cena? Indirectamente entonces te va a dar conocimiento de la vida. Te va a dar plenitud de gozo y te va a dar deleite. Entonces, la Santa Cena, hermano, cuando nosotros la ministramos de esta manera y lo logramos encajar y creer, porque esto es importante, no solamente es de leerlo, se trata de creerlo. Y para creerlo tiene que estar la participación del Espíritu Santo en un corazón necesitado que se abre para decir eme aquí yo necesito las cosas tuyas. Los judíos oyeron las mismas cosas y lo dice la Biblia. Que los judíos oyeron lo mismo que oímos los gentiles, pero que ellos no le añadieron fe. Nosotros sí le añadimos fe. Entonces, tienes que añadirle fe a que la senda de la vida está ligada al pan de la vida. Es la vida procedente de Dios. Y en esa senda, cuando recién empieza, te llenan de conocimiento, de presencia, de plenitud de gozo y de deleite. Cuando nosotros, hermano amado, empezamos a caminar en el Evangelio en base a estas cuatro cosas que le estoy diciendo, nada lo puede aburrir a uno. Nada lo puede aburrir a uno. Hermano, pero si cualquier otra actividad que se haga en la vida que te cause deleite, ahí está la gente metida. Si lo que les gusta es jugar golf, porque les gusta el aire libre y ahí pueden respirar y sin mascarilla o qué sé yo, pues ese deleite lo empuja que siempre esté ahí. ¿Verdad? Es un deleite para su vida y que va a ser aquí terrenal, pues. Si lo que te deleita es la comida o cualquier otra cosa o lo que te causa gozo, ahí vas a querer estar. Este mes tenemos dos feriados. El primero es el del uno que proveyó el feriado hasta mañana todavía, ¿verdad, hermano? Qué cosa más tremenda. En medio de una subida de casos de contagios, ¿verdad? Y de pronto viene el 10 que también es otro feriado. Entonces, la gente que se goza en ello, en descansar, no lo tienen que obligar. Ok, está bien, los felicitamos y los bendecimos y que el Señor los cubra y los guarde y que no se contagien. Pero el punto que quiero decir es y si eso es lo que recibes en la senda de la vida y si lo que nosotros recibimos es gozo en plenitud en la senda de la vida, ¿quién va a querer salir de ahí? Le van a querer hablar de otra cosa a uno y le van a decir, perdona, yo estoy aquí en la senda de la vida. Le van a querer que el cambiarle de ley, la gente no va a comprenderlo. Dice la Biblia, a esto les parece extraño que vosotros no corráis con ellos en su desenfreno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos supersantos. No, porque encontramos un deleite simple, es muy simple, encontramos un deleite que proviene de la senda de la vida. Cada vez que estamos participando en la santa cena como que nos amarramos más al Señor y a su deleite. Entonces, menos queremos salir. ¿Qué haríamos? Digamos, yo me pregunto a mí mismo, ¿qué haría yo hoy domingo sin estar delante de la presencia del Señor orando, alabando, predicando? ¿Qué haría? No. ¿Qué haría? Acostadote. O ir a ver un atardecer. Puede ser, pero mire, el atardecer se pasa así. Cuando uno siente, ya se fue, ya vino el anochecero. Entonces, en cambio, el deleite que esto provoca, aunque el cuerpo, hermano, a veces ya no aguante, pero el alma se deleita y si se ponen de acuerdo con el espíritu, obligan al cuerpo. Lo obligan. Por eso, cuando yo miro a alguna persona en una vigilia o en un culto que está cabeceando, fíjese que a mí no me da cólera eso como predicador, porque podría significar tener un mensaje tan aburrido que ya lo dormía. Pero he ido entendiendo algo bien interesante. Esa persona llegó con un anhelo profundo de oír la palabra y participar porque quiere eso, lo desea, pero su cuerpo está tan cansado, tan cansado, tan cansado que le falla. claro, no todos, algunos sí tienen serios problemas espirituales, si eso les pasa y no están tomando algún medicamento que el efecto secundario sea dormirse, ahí sí tendrían que ir y ver y analizarse si no tienen algún problemita extra espiritual. la cosa está que la santa cena te da gozo, la santa cena te da deleite, la santa cena te permite la presencia, la santa cena te permite el conocimiento, ¿por qué? Porque en día te estás comiendo la cabeza del cordero, estás comiendo la cabeza del cordero y se va, el conocimiento empieza a expandirse y uno empieza a decir wow, esto está tremendo y de esa manera se le ilumina a uno el rostro y ya no quiere salir de ahí. Entonces, ya tenemos la senda de la vida, las palabras de la vida, el árbol de la vida y el pan de vida. Este pan de vida que es santa cena se transforma en todos los demás y nos hace vivir una vida soy y mientras eso va sucediendo, mientras más nos vamos sumergiendo en ello, nuestro ser interior va cambiando y vamos convirtiéndonos de humanos a vivientes de antropos a Zoe o a Sao. Entonces, cuando viene el Señor, pa, esos son los que se llevan. Sigamos entonces ahora, le quiero leer otros versículos de la senda de la vida. Proverbios, capítulo 2, verso 19. Todos los que a ella van no vuelven. ni alcanzan las sendas de la vida. Miremos de qué está hablando acá en el contexto de Proverbios 2, 19. Rápidamente lo vamos a chequear acá si usted me acompaña de quién de quién está hablando. Mire, pues, voy a buscar el título. No, el título es Valor de la Sabiduría. Entonces, miremoslo desde las sendas. La discreción, la discreción velará sobre ti. Estoy leyendo el verso 11, perdón. El entendimiento te protegerá para librarte de la senda del mal. Ya vio que hay, entonces hay dos sendas, la senda de la vida y la senda del mal. Del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. Ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Tremendo. La cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. Todos los que a ella van no vuelven ni alcanzan las sendas de la vida. Por tanto, fíjese el ejemplo y la sentencia y la orden. Por tanto, en lo que a ti corresponde, concierne o toca, andarás en el camino de los buenos. Guardarán la senda de los justos porque los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ellas. Pero los impíos serán cortados de la tierra y los pérfidos o traidores serán desarraigados de ella. Aquí está hablando entonces de que la santa cena que se convierte en una senda te va a acompañar toda la vida y nos está ordenando el Señor a caminar en esos cuatro estadios, ¿verdad? Camino a los buenos, senda a los justos, entrar a la tierra en abundancia y permanecer en ella. Esas cuatro estaturas que tiene la iglesia. Entonces, miremos otro versículo para poder avanzar y que cuando ministremos el pan sepamos que estamos ministrando el árbol, las palabras, las sendas, la sabiduría que proviene del pan. Porque el pan es Cristo. Por eso, porque el pan es Cristo. Él dijo, yo soy el pan, yo soy el pan de vida. Entonces, el pan es Cristo y la Biblia dice que todas las bendiciones y todas las promesas del Padre en Cristo Jesús son sí y amén. Toda cosa buena tiene que ver con Cristo. Y Él dijo, yo soy el pan de vida. Todas las cosas de la vida corresponden al pan de la vida. Ok, y por eso en la santa cena te va a venir la bendición, te va a venir la bendición. La bendición que has estado esperando. Así que sigamos avanzando. Dice siempre acerca de la mujer extraña allá en el capítulo 5, que no considera la senda de la vida, que sus senderos son inestables y no lo sabe. Pero ya no quiero hablar de esa mujer, sino que lo que quisiera subrayar es lo siguiente. Los senderos de esa mujer son inestables. estabilidad. Pero la senda de la vida tiene que ser estable, porque lo que está proponiendo acá el proverbista es decir, lo antagónico de ella es que sus senderos son inestables, al contrario de la senda de la vida en donde hay estabilidad. Entonces, el pan de vida que se transforma te va a traer estabilidad. la santa cena te va a traer entonces estabilidad. ¿Qué tipo de estabilidad? Espiritual, perseverancia, sentimental, emocional, estabilidad en el hogar. Te va a alcanzar incluso hasta la estabilidad económica, ¿verdad? que viene primero de una estabilidad interna, porque la gente inestable, hermano, empieza un negocio y cuando los dos, tres días no resulta lo que ella esperaba, ya lo abandona, solo hizo la inversión, ¿verdad? Y ahora se llenó más de deudas. Pero cuando uno es estable, fíjese que alguien dijo que el éxito no dependía de tener nuevas ideas, sino que tener una sola y trabajarla con perseverancia hasta que se termine esa situación. Entonces, la Santa Cena nos provee estabilidad. Queremos estabilidad. Eso es lo que queremos. Yo quiero estabilidad y le aseguro que todos queremos estabilidad. Ahí tendría muchas cosas que hablar, que la estabilidad es buena indiscutiblemente, ¿verdad? Una mujer que se está casada quiere estabilidad, por eso es que una mujer prefiere enganchar una casa que comprar un vehículo que la transporte, sobre todo si el que más lo usa es el esposo. Aunque él le va a decir que es para los dos, para la familia, para ir a traer, pero ella le va a decir la carcacha que tenés te sirve, pero ¿por qué no compramos una casa? Porque ella siente como estabilidad en la casa. Aunque no es hoy el día de matrimonios, es un ejercicio que deberíamos estar haciendo en nuestro corazón. La estabilidad le da tranquilidad a la señora sobre todo. si tú estás viviendo con ella, viviste, te juntaste, solamente te juntaste con ella, después conociste a Cristo, pero todavía sigues solo rejuntado con ella, no le estás dando estabilidad, dale estabilidad, arregla esa situación y cásate, o sepárate de una vez por todas, cualquiera de las dos cosas, pero no te puedes quedar en ese interin. La Santa Cena nos da estabilidad, nos da la certeza a que nos vamos a casar con Cristo y eso nos hace estables a nosotros. Miremos otro versículo, por favor, en Proverbios 10, 17, siempre de lo mismo, de la misma senda a la vida. Mira qué linda, este es un versículo hermoso. El que acepta la instrucción va en la senda de la vida, pero quien desecha la reprensión hierra. Si se la vi la textual tercera edición, entonces aquí tenemos otra vez que platicar de esto. Instrucción, instrucción, la palabra instrucción en la Biblia, en el libro de Proverbios, proviene de una palabra hebrea que se dice mukar. Esta palabra mukar se puede traducir instrucción, se puede traducir castigo, se puede traducir reprensión, se puede traducir frenar. Entonces, en el camino de la vida y que ya estamos entendiendo todos juntos que cada vez que estamos hablando de la vida, estamos hablando del pan de vida y de la vida descrita doce veces en el libro de San Juan, capítulo seis. Entonces, la Santa Cena nos da a nosotros esto, nos da instrucción mukar. ¿Por qué? Porque ahí hay reprensión y es una reprensión que no proviene de ningún hombre porque la Biblia dice que para que nosotros podamos participar de la Santa Cena lo que tenemos que hacer es probarnos a nosotros mismos y al estarnos probando a nosotros mismos suplicándole la ayuda al Señor, lo que va a suceder es que el Señor te va a decir tal cosa no la hiciste bien. Eso tienes que arrepentirte, eso no no está correcto y entonces a uno no le queda más remedio decir tienes razón Señor, me rindo ante Ti, te hago caso y ahí murió todo. Esa reprensión llega a determinadas instancias hermano que en algún momento cuando se está ministrando la Santa Cena uno se siente compungido porque quizá odia a alguien y el Señor te está diciendo ese que odia no lo puedes odiar tú no eres tú no eres una persona de odio tú eres una persona de amor así que tienes que despojar eso es que me hizo daño perdónalo en este momento es que nunca me ha pedido perdón no importa tú perdónalo por higiene espiritual y ya cuando te venga a pedir perdón no le vas a alegar porque cuando una persona no perdona hasta que le piden perdón hermano va a cuando le pidan perdón va a alegar si yo había dicho esto no es así Dios porque a Dios si hay que pedirle perdón para que nos perdone él si nosotros no le pedimos perdón no nos perdona si así es si no todo el mundo se daría perdonado y todo el mundo no está perdonado está condenado pero nosotros no 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 tenemos eso nosotros por higiene por higiene porque Dios no se va a contaminar si no perdona a alguien verdad él es justo él es verdadero él es santo es todo poderoso pero nosotros no nos podemos dar ese lujo alguien nos hizo algo y no podemos decir pues así como Dios no perdona hasta que a uno no le piden perdón yo no perdono a este infeliz hasta que no me pida perdón no por higiene porque si no vas a albergar odio te va a meter una una aguja un un galá un como es que se llama un aguijón se te va a meter ahí de odio y eso no puede ser entonces ahí si tienes por higiene por higiene estás en la santa cena y ahí viene la represión la mucar la instrucción la instrucción el que el que acepta la instrucción va en la senda de la vida entonces ahí bueno señor no quisiera pero voy a orar por esta persona señor por favor padre bendice esta persona mira las cosas que ha hecho ya para esa persona señor porque sigue en esas mismas situaciones yo no quiero que me haga daño yo no te quiero pedir yo no te la quiero entregar ni mucho menos entregarse a la satanás señor que se yo la oración pero es una reprensión una instrucción es una instrucción mucar freno alto aquí no sigas odiando miremos otro versículo perdón otro otra herramienta ya vimos la senda de la vida ahora miremos el camino de la vida y en el camino de la vida que también es una herramienta viene lo primerísimo que viene es una elección que nosotros tenemos que hacer una escogencia que nosotros tenemos que hacer jeremías 21 8 dirás a este pueblo así dice el señor aquí pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte entonces la la santa cena nos da una elección a nosotros a ver vamos a ver le voy a poner el ejemplo para después hablarle un poquito más de esto jonás jonás levántate y ve a nínive vas a ir a nínive a predicar jonás se levantó y huyó de qué estaba no no entiendo porque dios está en todos lados pero huyó bajó al puerto compró un boleto miró a qué a qué lado sabían y había un boleto libre a tarsis déme el boleto de tarsis se metió en el barco y se fue en el camino como todos sabemos surgió una tormenta de las más espantosas los marineros que estaban acostumbrados a las tormentas se asustaron tanto que empezaron a pedirle a todos a sus dioses y llegaron a despertar a este hombre que orara a él también que orara y entonces esto es lo que le quería decir esto es lo que le quería decir la escogencia que uno hace entonces él sabía que la tormenta era por él él lo sabía y se los dijo yo sirvo a Dios esta tormenta es por mí y ¿saben qué? ¿saben qué? échenme al agua y se calma la tormenta pero ¿por qué les dijo eso? ¿por qué no les dijo miren la tormenta estalló porque a mí me mandaron a Nínive y yo voy para Tarsis si ustedes se enfilan para el puerto más cercano donde yo pueda ir para Nínive la tormenta se calma pero no les dijo eso les dijo tíreme al agua ¿saben qué le estaba diciendo? yo antes muerto que ir a predicarles a Nínive así que agárrenme y tírenme porque yo no voy a ir a Nínive ustedes saben la historia lo tiraron apareció un monstruo marino que se llama Leviatán se lo tragó y lo llevó hasta el infierno ahí lo convencieron y ya lo vomitó el pez ya en las costas y él caminó no sé cuántos kilómetros para Nínive y pues les fue a predicar pero el punto que yo quería resaltar es que él cuando le tocó elegir prácticamente lo que dijo es no me importa yo sé que Dios dice esto pero yo no voy a hacer eso porque esa gente no lo merece si lo mereciera tal vez me esforzaría pero no voy a ir entonces la Santa Cena nos provee a nosotros de una lección hay gente que dice no yo no voy a tomar la Santa Cena ¿por qué no la vas a tomar? yo no la voy a tomar porque yo estoy peleando con mi mujer y estamos en un pleito bien serio y la Biblia dice que no podemos tomarla si no estamos reconciliados ¿y por qué no te reconcilias? no yo prefiero no tomar la Santa Cena a reconciliarme con ella lo que estás diciendo es lo mismo de Jonás exactamente lo mismo no que me piren a Leviatán prefiero Leviatán que mi mujer ¡ala! ¡qué barbaridad! es una barbaridad entonces vienen las condiciones las cosas que no deberían de venir entonces la Santa Cena nos pone a nosotros en a escoger aquí está el camino de la vida el pan de vida y todas las instrucciones el rendirse el humillarse el pedir perdón el bendecir a los que uno no quiere bendecir y con mayor razón a los que sí quiere bendecir en hacer lo que uno no quiere hacer aquí está aquí está aquí está aquí está ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿te vas a ir con el camino de la muerte? no si tú eres un hijo de Dios no puedes agarrar el camino de la muerte no señor yo me niego a eso toma el camino de la vida miremos el otro versículo que está en Proverbios 15 lo vamos a leer va a ver qué lindo este el camino fíjese qué lindo este versículo hermano el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol abajo wow entonces ahora Santa Cena te abre los ojos para que se cumpla lo que está escrito si habéis pues resucitado con Cristo poned vuestra vista en las cosas de arriba en donde está Cristo sentado a la diestra del Padre entonces ¿vino el camino de vida? va hacia arriba todo es hacia arriba todo es hacia arriba no es tierra no es hacia el Seol hacia abajo no es hacia hacia la casa de la mujer ajena que conduce al final de cuentas a las cámaras de muerte no es a lo terrenal no no es a lo terrenal la Santa Cena te abre los ojos te abre los ojos y entonces empiezas a anhelar lo de arriba lo de arriba todo lo de arriba incluso fíjate que cuando se habla del nuevo nacimiento que tenemos aquí en este círculo que le mostré al principio el nuevo nacimiento cuando el Señor menciona la palabra nuevo nacimiento así nos lo pusieron a nosotros nuestros traductores de diferentes versiones pero realmente lo que el Señor dijo fue nacer de arriba nacer de arriba no necesariamente de nuevo sino que nacer de arriba claro que se entiende perfectamente y es aplicable el nuevo nacimiento pero es nacer de arriba entonces si naces de arriba ¿qué vas a buscar? aquí en la tierra pues las cosas de arriba si ese es tu origen ese es tu origen miremoslo en un ejemplo terrenal digamos en los países que más inmigrantes tienen son los países del primer mundo aquí en América sería Canadá y Estados Unidos o en Europa pues casi todos los países europeos no todos pero casi todos entonces son países del primer mundo entonces tiene una alta cantidad de inmigrantes los inmigrantes de aquí de Centroamérica y México y que se van a los Estados Unidos nacieron aquí esos aunque se pinten el pelo y se pongan ojos esos lentes de contacto de otro color para que se le miren celestes aunque se blanqueen a la manera de Michael Jackson aunque hagan lo que hagan una cosa que no pueden cambiar es el gusto por los chicharrones los tamales y las tortillas ¿por qué? porque nacieron aquí aquí les aquí les educaron el paladar y por eso es que hay grandes negocios allá provenientes de todas estas regiones usted va hay comida salvada en Andobreña montón hay comida chapina hay comida de todos lados porque gente que se fue de aquí para allá ¿por qué? porque aquellos nacieron aquí y aunque estén en otro lado se recuerdan de donde nacieron el que nace de arriba de arriba y vive aquí en la tierra entonces se tiene que recordar de las cosas de arriba y entonces empieza a anhelarlas a anhelarlas dadivas divinas porque dice toda buena dadiva y todo un perfecto desciende del Padre de las luces desciende quiere decir que está en lo alto ¿verdad? busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra todo lo que está arriba ¿por qué? ¿por qué? porque va en el camino de la vida va en el camino de la vida entonces el camino de la vida lo lleva para arriba lo lleva para arriba lo lleva para arriba lo lleva a la tierra ay Señor Jesús por eso no se me olvida a mí un himno que como cantamos y como me gusta a mí que decía oh llévame a la roca más alta que yo llévame Señor yo te seguiré oh llévame a la roca más alta que yo solo en ti refugio tendré aleluya o sea hacia arriba hacia arriba camino la santa cena te abre los ojos para que recuerdes que tu camino no es en la tierra ni para el Seol tu camino es hacia arriba así que bueno ya avancé avancé bastante hermano pan de vida árbol de vida palabras de vida sendas de vida caminos de vida ya por lo menos cinco solo me quedan seis miremos otro versículo oh este es precioso también siempre está en proverbios porque el precepto es una lámpara la enseñanza una luz pero mire lo que dice a continuación la corrección la corrección y la disciplina son el camino de la vida entonces otra vez la santa cena te trae corrección y disciplina y si nosotros estamos conscientes de eso cada vez que venga una situación en la que nos vamos a enfrentar o encontrar con la santa cena tenemos que corregir nuestro caminar y disciplinarnos a nosotros mismos y porque es la oportunidad que Dios nos está dando para hacerlo nosotros mismos antes de que él intervenga con algunas situaciones esto es hermoso porque pues toda esta semana aunque estemos predicando de otra temática vamos a en el final del tiempo del tiempo de predicación administrar la santa cena antes de las ocho de la noche verdad hermano porque recuerde que toda esta semana nuestros cultos presenciales son a las seis y veinte de la tarde ¿por qué? porque pues el gobernante emitió un decreto que dice que a las ocho las iglesias tienen que estar ya cerraditas entonces pero podemos juntarnos más temprano no tenemos por qué alborotarnos ¿verdad? y en vez de de juntarnos presencial pues yo me puedo venir al estudio tener un foro con usted o si no reducir y descansar en ese tiempo no sé no sé no sé no sé pero recuérdese de que vamos a estar ministrando todas las semanas santa cena hoy yo tengo aquí el pan y la copa y yo quisiera pedirle a usted que prepare también en su casa el pan no sé si lo tendrá a la mano como para que lo pueda partir y repartírselo a los hermanos los que están en la iglesia también ya les entregaron de entradita les dieron a ustedes ¿verdad? su panito y su copa ¿verdad? entonces ahora vamos a entrarle nosotros acá vamos a hacer una oración y hermano que Dios nos limpie nuestra mente nuestro corazón nuestra vida nuestros sentimientos todo 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 Padre en el nombre de Jesús gracias por la santa cena gracias Señor porque aunque no comprendemos la plenitud de lo que representa la santa cena atisbamos más o menos descorremos un poquitito la cortina Señor y nos damos cuenta que aquí hay un misterio que nos puede ayudar para llegar a la perfección ayúdanos Señor para llegar a esa perfección utilizando la cena Señor yo te pido hoy que esta santa cena si hemos pecado tengamos la capacidad de arrepentirnos en este mismo momento si tenemos algún problema con algún hermano tengamos la capacidad de arreglarnos en nuestra mente y posteriormente cuando nos veamos con alguien con el que teníamos problemas lo podamos solucionar y solventar Señor permite que podamos nosotros orar por aquellos que nos ofenden y aún por los que nos persiguen Señor para cumplir el mandato que tu hijo amado dio en Mateo 5 Señor en el nombre poderoso de tu hijo amado te pedimos que nos auxilies en esta santa cena padre yo te ruego que por medio de esta santa cena hoy operes milagros en medio de tu pueblo en medio de tus hijos te ruego con todo mi corazón Señor que al participar de esta cena hayan sanidades te pido Señor que hayan sanidades sanidades de todo tipo de enfermedades de todo de todo tipo de enfermedades incluyendo el COVID-19 Señor por favor permite que haya gente sanada participando de esta santa cena que retroceda y se seque todo cáncer todo problema de diabetes hipertensión artropatías todo toda enfermedad donce la muerte en el nombre de Jesús sea vencida hoy por tu cuerpo representado en esta cena que estamos ministrando Señor ayúdanos a bendecir a aquellos que no nos bendicen ayúdanos a que nosotros los podamos bendecir ayúdanos Señor para acercarnos a tu mesa verdaderamente con una actitud de limpieza en nuestro corazón en el nombre de Jesús santifica el pan santifica también Señor en la copa hermanos todos en casa por favor comamos en este momento del pan pon tu copa en alto y dale gracias a Señor por este nuevo pacto que se sella con su sangre gracias Padre en el nombre de Jesús que se convierta en genética tuya bebamos todos gracias Señor muchas gracias dice la Biblia que en aquella noche cuando salieron del aposento alto del hijo el Señor entonó un himno cantó un himno dejemos entonces que nuestros hermanos de la alabanza en este momento nos dirijan para que podamos entonar un himno de gratitud le devuelvo el micrófono mis hermanos le devuelvo de gratitud a la alabanza y un himno de gratitud